En el marco del programa de Precios Cuidados, estamos teniendo una lista acordada con la boca de expendio, pero también con los productores. Y hemos instaurado un sistema de alerta temprana. Ese sistema de alerta temprana significa que cuando alguno de los miembros de la cadena ve que puede haber problemas de abastecimiento o de precio con algún producto, nos tiene que avisar. ¿Y le avisaron? ¿Quién le avisó? Efectivamente, el señor Cotto en una reunión dijo que probablemente durante la semana que viene podían producirse aumentos en el precio del tomate, problemas de abastecimiento debido a las cuestiones climáticas. Eso obviamente depende de la ola de calor, de muchísimos factores, como es el caso de las frutas, verduras, etc. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? En primer lugar, dejar en claro lo siguiente. Nuestra intención es cuidar el bolsillo de los consumidores. Como el bolsillo de los consumidores, muchas veces ha sido vapuleado por aumentos muy, muy altos, en particular por eso supongo que hay tanto despelote con el tomate. Y esto deja en evidencia lo siguiente, que cuando el tomate llegó a 18 pesos en 2007 o a 40 pesos hace poquito, fue un escándalo. Y lo que queda ahora en claro, en primer lugar, es que eso no era culpa del secretario Moreno ni era culpa del gobierno nacional, sino que el problema es que evidentemente se puede presentar alguna cuestión puntual, estacional, y como vemos ahora, hay diferentes versiones. Mientras los supermercados parecen decir que va a subir el tomate, los productores dicen que el tomate no va a subir y que no hay problema de abastecimiento de tomate. ¿Y cuál es lo que dice el gobierno? El gobierno dice que no va a aceptar modificaciones en los precios acordados, de manera tal que tempranamente vamos a llamar ahora a los productores a ver quién dice la verdad con respecto al tomate. Pero lo que hemos dejado ahora transparente es que en caso de que hubiera algún problema estacional que no se pudo solucionar de otra manera, vamos a permitir las importaciones para que los precios sean respetados y la gente tenga estos precios que hemos acordado. Y hemos pedido al mercado central que evaluara los precios de importación del tomate. Por supuesto que estos son elementos cambiantes, pero queda la firma de decisión de defender nuestro acuerdo de precios de este sistema de alerta temprana y de poner las cosas en su lugar.